Hoy les voy a relatar la vida del santo cura de Ars. Su infancia. Juan María Vianney nació el 8 de mayo de 1786 y fue bautizado el mismo día como era costumbre, con el nombre del padrino y tío paterno Juan María Vianney. Desde muy pequeño dio muestras de ser muy religioso. Cuenta su hermana Margarita que, cuando tenía tres años, desapareció y lo encontró su madre, rezando de rodillas, entre dos vacas. Su madre lo reprendió y él prometió no volver a hacerlo. Cuando tenía cinco o seis años hacía iglesias con arcilla. Al toque de las horas, decía la oración Dios sea bendito. Ánimo, alma mía, el tiempo pasa y llega la eternidad. Vivamos como debemos morir. Y rezaba un ave María. Cuando tocaban a misa, pedía que le guardaran el asno y las dos ovejas que cuidaba para asistir. Años después recordará, cuando iba a los campos, hacíamos procesiones y yo siempre hacía de sacerdote. Dirigía las oraciones, cantaba y hasta les predicaba. Qué feliz era cuando iba a los campos y guardaba mi burro y mis ovejas. Su madre le dio una pequeña imagen de madera de la Virgen María y exclamaba. ¿Cuánto amaba yo aquella imagen? No podía separarme de ella ni de día ni de noche y no hubiera dormido tranquilo, si no la hubiese tenido a mi lado. La Santísima Virgen es mi mayor amor, la amaba antes de conocerla. Estuviese donde estuviese, saludaba a María al dar la hora y hacía la señal de la cruz rezando un ave María. En 1793, en plena época del terror, con sus siete años, iba al campo a cuidar los animales, colocaba su pequeña imagen en el tronco de un árbol, rodeándola de flores y musbo, y rezaba con fervor. A los ocho años comenzó a trabajar en el campo con los demás. Un día quiso competir con su hermano Francisco, que era mayor, y terminó rendido de cansancio. Al día siguiente una religiosa de León le dio una imagencita de la Virgen dentro de un estuche. Cuando fueron a trabajar al campo, Juan María la besó y la colocó delante de él tan lejos como pudo. Cuando llegaba donde estaba la imagen, la tomaba, la besaba y la colocaba otra vez más lejos. Y así lo hizo todo el día. Al llegar a casa, le dijo a su madre, hoy la he invocado todo el día y me ha ayudado. He podido seguir a mi hermano y no me he cansado. En 1795 aprendió a leer y algo de cálculo y escritura con algunas nociones de geografía e historia con un maestro llamado Dumas, que enseñaba en la época de invierno, cuando los niños no iban el campo. El maestro lo puso como ejemplo de comportamiento. Sus mismos padres decían a sus otros hermanos, vean cómo es obediente Juan María. Cuando le mandamos algo, lo hace inmediatamente. En la casa de los Vianney había por las noches alrededor de 20 pobres, a quienes se les daba sopa caliente y alojamiento nocturno. Nuestro santo acompañaba a los pobres al lugar donde iban a pasar la noche y cuidaba de que estuvieran bien abrigados. A continuación, llegaba a casa y limpiaba los restos que habían dejado. Su hermana Margarita Vianney dice que él les calentaba sus vestidos y después les decía, tómenlos, que están bien calentitos. Y les hacía rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Sus padres tenían buena posición económica. Poseían 12 hectáreas de cultivo y una hectárea de viña. Tuvieron seis hijos. El cuarto era Juan María. Su madre era muy piadosa y asistía a misa cada mañana con su hija mayor. Después, el pequeño Juan María será su compañero predilecto. Su madre por las mañanas despertaba a sus hijos y les hacía rezar y entregar a Dios su corazón. 3. Él dirá, después de Dios, todo se lo debo a mi madre. Era tan buena. Jamás un hijo, que ha tenido la dicha de tener una buena madre, debería mirar y pensar en ella sin llorar. Primera comunión. En 1797 un sacerdote perseguido, se alojó en su casa, confesándolo por primera vez. Él recordaba, me confesó al pie de un gran reloj. Y cuando me preguntó cuánto tiempo hacía que me había confesado, yo le respondí, jamás. Las religiosas de San Carlos lo prepararon para la primera comunión, que hizo en 1799 a sus 13 años con otros 16 niños del pueblo. Eran tiempos de persecución y por ello los niños llegaron por separado con su traje diario. Ante las ventanas de la casa colocaron grandes carros de hierba lleno y algunos campesinos fingían descargar, mientras adentro se celebraba la misa de primera comunión. Dice Margarita, mi hermano estaba tan contento que no quería salir del lugar donde había tenido la dicha de comulgar por primera vez. Fue para él un día glorioso y, pasados muchos años, les enseñará a los niños de Ars el rosario de su primera comunión. Estudiante. Su hermana Margarita nos manifiesta, después de su primera comunión llevó una vida de piedad edificante y deseaba ser sacerdote, pero mi padre le respondía que eran muchos los gastos. Sin embargo, ante tanta insistencia le dio el consentimiento. Para que los gastos fueran menores. Él estuvo de acuerdo y yo le llevaba todos los sábados lo que necesitaba para toda la semana. La gramática latina no le entraba. Oraba mucho al Espíritu Santo, pero su cabeza parecía dura para el latín. Juan María, viendo que era incapaz de aprender como los otros, tomó una resolución heroica. Hizo voto de peregrinar a pie, mendigando a la ida y al regreso, al sepulcro de San Francisco de Regis. Para pedir ayuda y poder terminar sus estudios. Era el año 1806. La distancia era de 100 km. Y una mañana se puso en camino después de oír misa y comulgar, pero en el camino nadie quiso ayudarlo ni alojarlo, pensando que era un desertor o un ladrón. Llevaba dinero, pero quería ser fiel a su voto de llegar mendigando. Tuvo que alimentarse de algunas hierbas y dormir al raso. Felizmente alguien le dio unos pedazos de pan y, agotado, llegó a la meta. Oro con fervor ante la tumba del santo, quien le concedió la gracia en la medida justa y exacta, solo lo suficiente para que pudiera terminar a duras penas. En el santuario, el confesor le cambió el voto de mendigar para que pudiera comprarse con su dinero lo necesario para el viaje de vuelta, y así pudo también dar limosna a los pobres. Con esta experiencia dirá años más tarde, jamás aconsejaría a nadie que hiciese voto de mendigar. En 1807 fue confirmado con su hermana Margarita. Fue confirmado con el nombre de Juan María Bautista por haber escogido como patrono de su confirmación al santo precursor. De aquí en adelante firmará indistintamente como Juan María Bautista o Juan Bautista María. Desertor. En 1809 recibe la orden de incorporarse a filas. Se creía que por ser seminarista estaba exento. Pero no fue así estaba destinado al frente de España. Juan María iba a cumplir los 24 años y en estudios estaba al nivel de 1 de 15. Parecía que sus esperanzas de ser sacerdote quedaban frustradas. Su padre quiso conseguir un sustituto de acuerdo a la ley vigente, pero el joven que había aceptado 3.000 francos, a los tres días se retractó y Juan María fue obligado a partir. El 26 de octubre de 1809 llegó al cuartel como recluta. Malos recuerdos le quedaron de esos días por la mala conducta de sus compañeros y sus blasfemias. Después de dos días, enfermó gravemente y tuvo que ir al Hospital General de Lyon. Recordando aquellos días, dirá, no comí en la milicia más que un pan de munición. El día 12 de noviembre, al salir del hospital, debía ir con un contingente de soldados de Lyon A. para continuar sus ejercicios militares. Como estaba muy débil, los siguió en un coche. De nuevo recayó con fiebre alta y otra vez tuvo que ingresar al Hospital de Rohan, donde fue atendido por las religiosas Agustinas. Allí estuvo seis semanas. El 5 de enero de 1810 el capitán de reclutas. Le comunicó que, al día siguiente, debía salir con un destacamento hacia la frontera española, debiendo presentarse esa misma tarde para recoger la hoja de ruta. Salió del hospital antes de la hora y en el camino entró en una iglesia a rezar. Pero las horas se le pasaron sin enterarse y, cuando llegó a la puerta de la oficina, ya estaba cerrada. Al día siguiente, debía salir del hospital y unirse al destacamento, aunque no estaba totalmente restablecido. Él recuerda, las religiosas se ofrecieron a ocultarme, pero les dije, hay que obedecer la ley. Ellas me acompañaron hasta la puerta y, llorando, me despidieron. Primero fue a la oficina de reclutamiento, pero su destacamento ya había partido y por ello le amenazaron con represalias. Le dieron la hoja de ruta para que los alcanzara y se puso en camino. Él dice, tomé mi rosario y lo recé con un fervor como nunca antes. Después de caminar mucho entré en un pequeño bosque. Estaba muy fatigado, me quité el saco y reposé unos momentos, poniéndome bajo la protección de la Virgen. De pronto, llegó un desconocido que me dijo, ¿qué haces aquí? Ven conmigo. Él tomó mi saco que era pesado y yo lo seguí. Caminamos por largo tiempo a través del bosque y de las montañas durante la noche. Yo estaba muy cansado. El desconocido lo llevó a una choza de un tal Agustín. Le dieron de comer y le dejaron dormir en la única cama que había en casa. Durmió profundamente y se restableció bastante. Durante dos días trabajó aserrando troncos de haya. Después tuvo que ir a buscar trabajo. Donde solicitó ser maestro de escuela. Al principio debía ocultarse en el establo durante el día y solo en la noche salía a tomar aire y pasear. Durante las ocho primeras semanas le llevaban la comida dentro de un cubo de madera como se usaba para los animales. Él, por su parte, les hablaba a los de casa sobre Dios y les leía vidas de santos y, muy pronto, se ganó el corazón de todos los que lo conocieron. Al tranquilizarse la situación, comenzó a dar clases como maestro a los niños. Aunque todavía no bajaba al pueblo de Nes para la misa. Poco a poco se atrevió a ir entre semana y, cuando conoció al párroco, también lo hizo los domingos, comenzando también a trabajar en las duras tareas del campo para ayudar a la familia. Su padre estaba enojado por todos los disgustos que le daban las autoridades por tener un hijo desertor. Felizmente la situación se arregló cuando su hermano menor François aceptó reemplazarlo, pero había que arreglar papeles. Por fin todo se solucionó y pudo regresar a su casa a primeros de enero de 1811. Los habitantes lo estimaban, le dieron algunos regalos y hasta le obsequiaron una sotana nueva para ver cómo le quedaría cuando fuera sacerdote, pues todos, al conocer su piedad y su deseo, pensaban que llegaría a serlo. Seminarista. A los pocos días de llegar a casa, el 8 de febrero de 1811, moría su santa madre a los 58 años de edad. Siempre la recordó con mucho cariño y decía que, después de haberla perdido, no se le había apegado más su corazón a cosa alguna de la tierra. Regresó a continuar sus estudios con el padre alojándose, en la misma casa del párroco. A cambio de su manutención haría de empleado, sacristán, cantor y acompañante del párroco en sus salidas a los pueblos. Iba a cumplir 25 años. Pasando así a pertenecer al estado clerical. En 1812 el padre lo envió al seminario menor para estudiar filosofía. Como las clases eran en latín, no entendía ni las preguntas que le hacían. Años después dirá, tuve algo que sufrir. Su consuelo eran las largas visitas a la capilla y su gran devoción a María. Al final del curso, aprobó con mucha dificultad. Durante las vacaciones, su padrino, lo preparó intensamente y lo mandó al seminario mayor de San Ireneo de León. Sin embargo, después de seis meses, los directores, pensando que no podría seguir adelante, le rogaron que se retirara. Prácticamente era expulsado y quedaba sin esperanzas de llegar a la meta soñada. El mismo día de su salida del seminario fue a tocar la puerta de los hermanos de las escuelas cristianas de León a ver si lo aceptaban. Allí su maestro le hizo desistir de la idea de ser hermano de las escuelas cristianas y le recalcó que su vocación era ser sacerdote y que había que seguir insistiendo. Y Dios le confirmó en su vocación. Él recuerda, cuando estudiaba, estaba lleno de tristeza. No sabía qué hacer y, al pasar por la casa de una señora me dijo, estate tranquilo, tú serás sacerdote un día. Otra vez, que estaba muy preocupado, escuché la misma voz que me dijo claramente, que te ha faltado hasta ahora. A fines de mayo de 1814 el padre lo presentó de nuevo a exámenes y fue desaprobado. Pero ese mismo día el padre fue a hablar a León con el vicario general y con el superior del seminario, decidiendo que ellos irían para examinarlo delante de su maestro. Juan María parece que esta vez contestó satisfactoriamente. Monseñor se inclinó. No se limitó a preguntar. Juan María es piadoso. Es devoto de la Virgen. Sabe rezar el rosario. Sí, es un modelo de piedad. Pues yo lo admito. La gracia de Dios hará lo que falta. De esta manera fue aceptado para recibir las órdenes menores y el subdiaconado el 2 de julio de 1814. Siguió estudiando el curso. En mayo de 1815, fue al seminario de San Ireneo de León para ser ordenado diácono el 23 de junio. Tuvo que pasar otro examen final y fue aprobado, pues según algunos testimonios contestó favorablemente. El 9 de agosto recibió de Monseñor las cartas testimoniales para ser ordenado sacerdote por el obispo de esa ciudad. En esas cartas testimoniales había una nota que decía. No se le dará, de momento, licencia para escuchar confesiones. Sacerdote. Juan María partió de León caminando a pie, los 100 kms de distancia con el fuerte sol de agosto. En el camino fue detenido, insultado y maltratado por los soldados austríacos que habían invadido Francia después de la derrota de Napoleón. Por fin llegó a su destino y el 13 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote el solo, sin la compañía de compañeros o familiares. Ars. Al morir su maestro, fue nombrado en 1818 capellán de la iglesia de Ars. Al darle el nombramiento, le dijo Monseñor no hay mucho amor a Dios en ese pueblo, pero usted lo pondrá. Ars era un pueblecito de 230 habitantes. Espiritualmente el ambiente era parecido al de otros pueblos vecinos que habían sufrido los embates de la persecución revolucionaria. El último sacerdote durante la revolución había juramentado y se había retirado del sacerdocio, quedándose en el pueblo como comerciante, lo que contribuyó a una mayor pérdida del sentido cristiano. El padre Vianney llegó acompañado de la señora Vibost. Detrás venía un carro con los libros donados más de 400, con algunas ropas y poco más. Ese día había mucha niebla y, al llegar cerca del pueblo, no se veía el horizonte. Preguntaron a un niño pastor, ¿cuál era el camino a Ars? El niño se lo indicó y el santo cura le dijo, tú me has mostrado el camino a Ars, yo te mostraré el camino del cielo. Este hecho ha querido ser inmortalizado y en ese lugar se encuentra un monumento de bronce, recordando el suceso. De hecho, el padre Vianney le ayudó a ir al cielo a aquel niño, que fue el primero en morir en el pueblo. Al ver las primeras casas del pueblo tuvo un presentimiento, algún día esta parroquia no podrá contener a los que acudirán a ella y en ese mismo lugar, viendo de lejos la aldea de Ars se arrodilló y rezó al ángel de la guarda del pueblo. Era el 9 de febrero de 1818. El 13 de febrero tomó posesión de la capellanía, estando presente las autoridades con la mayoría de la gente del pueblo. Su carácter. El santo cura de Ars era pequeño de estatura, pero tenía un corazón abierto al mundo entero y lleno de amor para todos. Tenía unos ojos azules que llegaban hasta el fondo del alma, pues conocía por un don de Dios el corazón de las personas. Su mirada era dulce y serena, y no asustaba a nadie. Era sencillo, asequible y nunca rechazaba a nadie, a pesar de que le gustaba la soledad y el silencio para estar a solas con Dios. Tenía la cara pálida por sus muchas penitencias y, en sus últimos años, caminaba con el pecho inclinado hacia adelante como quien está acostumbrado a escuchar a quien le habla. Su sonrisa raramente se le quitaba de sus labios. Juana María recuerda que era muy alegre y en su conversación decía con gusto algunas palabras para hacer reír. Sus ojos resplandecían como diamantes. Era de carácter nervioso y no podía estar inactivo. No podía perder el tiempo en vagatelas, debía orar o hacer algo por los demás. Le gustaba la naturaleza desde sus tiempos de pastor y, cuando podía, se daba paseos por el campo para orar, rezar el breviario y el rosario, y saludar a la gente. Algo que debemos recalcar es que era muy exigente, rechazando las modas y bailes inconvenientes. En la confesión solía diferir la absolución hasta que no veía pruebas de arrepentimiento. A una señora de París le ordenó quemar todos los malos libros de su biblioteca antes de recibir la absolución. Quería que todos fueran santos, por ello los animaba a comulgar frecuentemente, a hacer visitas diarias a Jesús sacramentado, a rezar el rosario todos los días y a rezar en familia antes y después de las comidas. Por otra parte, era obediente a las normas de la iglesia en la celebración de la misa, en el vestir como sacerdote y en el rezo del breviario. Decía, el breviario es ligero como una pluma para los sacerdotes santos. Él llevaba siempre el breviario bajo el brazo y amaba mucho rezarlo. Un padre le preguntó por qué le gustaba tanto rezarlo y respondió, el breviario es mi fiel compañero. No puedo ir a ninguna parte sin él. Y tenía un sentido del humor que alegraba la vida de cuantos lo conocían. Como una pequeña muestra digamos que, cuando el emperador Napoleón III lo nombró caballero de la legión de honor y el obispo lo nombró canónigo, decía, cuando me muera y me presente con estos juguetes en las manos, Dios me dirá, muy bien, tú ya has recibido la recompensa y continuaba, yo soy canónigo por bondad de monseñor, caballero de honor por error del emperador y pastor de tres ovejas y un burro por voluntad de mi padre. No sé por qué el emperador me ha concedido el honor de ser caballero, a no ser, porque he sido desertor. Primeros tiempos. Lo primero que hizo al llegar a Ars fue dedicarse a orar intensamente por la conversión de sus feligreses. Decía, Dios mío, concédeme la conversión de mi parroquia. Consiento en sufrir cuanto queráis durante toda mi vida, aunque sea durante cien años los dolores más vivos con tal que se conviertan. Muchos días se daba disciplinas, latigazos, para ofrecer al buen Dios esas flores de amor por sus fieles, a quienes veía muy alejados de Dios, especialmente a los hombres. Por eso, cuando años más tarde un sacerdote vecino, desanimado al no ver frutos de conversión entre sus fieles, le preguntó qué podía hacer, nuestro santo le contestó, usted ha orado, pero ha ayunado, velado, dormido en el suelo. Se ha disciplinado. Mientras no llegue a ello, no crea haberlo hecho todo. Por su cuenta se iba a las cuatro de la mañana a la iglesia y estaba hasta las siete, que era la hora de la misa, en adoración ante Jesús sacramentado. Cuando lo buscaba la gente, ya sabía que normalmente estaba en la iglesia orando, pues parecía que vivía en la iglesia. Por la tarde salía a dar un paseo por los campos con la finalidad de saludar a la gente, mientras rezaba el oficio divino y el rosario. Al mediodía iba a visitar a las familias a la hora de la comida, tratando de interesarse por sus cosas. Y pronto se ganó el aprecio de todos por su jovialidad y su bondad. Cuando sabía de algún enfermo, iba a visitarlo dándole algo para sus necesidades. Los niños eran sus preferidos. Siempre les sonreía y les decía palabras amables. Se preocupó de enseñarles a cantar y consiguió túnicas blancas para que acompañaran al Santísimo Sacramento en las procesiones. Les decía, cuando estéis delante de Jesús sacramentado, pensad que estáis delante de Dios y hacéis las veces de ángeles. Consiguió también vestimentas adecuadas para los acólitos. A los niños de primera comunión los reunía todos los días a las seis de la mañana antes de que fueran al campo a trabajar. Para atraerlos, les decía, al que llegue primero le daré una estampa. Para ganarla, había quien llegaba antes de las cuatro de la mañana. A todos, niños y adultos, les regalaba medallas, estampas o rosarios, y les invitaba a rezar un Ave María al dar las horas. A las madres les recomendaba que por la mañana ofrecieran a sus hijos a Dios, rezando un Ave María. La gente empezó a darse cuenta del tesoro que Dios les había mandado y decía, este cura no es como los otros. Él no tenía ama de llaves. Cuando estaba enfermo, no permitía que lo cuidaran mujeres sino hombres. La limpieza de la casa solo permitía que la hicieran cuando él no estaba. No tenía cocinera. Él solo se cocinaba unas patatas o alguna otra cosa. También se remendaba su ropa. Y comía muy poco, dando todo el dinero que podía a los pobres. Pero Dios le envió a lo largo de su vida ríos de dinero con los que pudo hacer grandes obras. Para empezar, quiso adecentar la iglesia que estaba en un estado deplorable. Compró manteles, candelabros y los mejores y más caros. Ornamentos que pudo encontrar en León. Para esto le ayudaba mucho la señorita de Ars, llamada la castellana, una señorita de 64 años, muy rica, que vivía en un castillo y que era muy fervorosa. También le ayudaba mucho económicamente el hermano de la señorita. Que vivía en París, pero visitaba frecuentemente Ars. Entre otros arreglos construyó un campanario nuevo, ya que el antiguo estaba para caerse, compró dos nuevas campanas, y arregló el altar mayor, poniendo un sagrario hermoso y atractivo de cobre dorado, para alojar dignamente al señor. Todo le parecía poco para Dios. A lo largo de los años fue construyendo también diferentes capillas laterales, a la Virgen, a San Juan Bautista, a Santa Filomena y a los Ángeles. Por otra parte, emprendió una lucha titánica contra los bailes, las blasfemias, las modas, las tabernas y el trabajo dominical. A mediodía tenía para todos en la iglesia catequesis de adultos. En la tarde rezaba vísperas y el rosario con la gente. Y siempre que tenía la oportunidad de hablar, la emprendía contra los vicios, recordándoles que en la Eucaristía estaba la fuerza para superar todos los problemas y dificultades de la vida. Sobre el trabajo dominical decía, conozco dos medios seguros para llegar a ser pobres, trabajar en domingo y robar. Esta lucha contra el trabajo del domingo le costó ocho años, pero venció. En Ars, a diferencia de otros pueblos cercanos, el domingo llegó a ser el día del señor. En cuanto a las blasfemias, exclamaba, no es un milagro extraordinario que una casa donde se haya un blasfemo no sea destruida por un rayo o colmada de toda suerte de desgracias. Tened cuidado. Si la blasfemia reina en vuestra casa, todo irá pereciendo. Sobre las modas indecentes manifestaba, vean esa madre que no piensa más que en su hija y que se preocupa más de si lleva bien puesto el sombrero que de preguntarle si ha dado su corazón a Dios. Le dice que no ha de parecer uraña, que ha de procurar hacerse grata a todo el mundo para poder relacionarse y colocarse bien. Y la hija procura enseguida atraerse las miradas de todos. Con sus atavíos rebuscados e indecentes pronto dará a entender que es un instrumento del mal para perder las almas. Solo en el tribunal de Dios conocerá los pecados de que habrá sido causa. La lucha contra las tabernas, donde muchos padres de familia se gastaban el dinero en borracheras, no fue muy larga. Dicen los testigos del proceso que les pagaba a los taberneros para cerrar. Un día le dijo al tabernero señor. ¿Cuánto piensa ganar usted vendiendo licor durante el baile? Tanto señor cura. Pues bien, aquí está ese dinero. El tabernero aceptó. Poco a poco, todos los taberneros tuvieron que cerrar. El santo cura les había profetizado, ya lo veréis, los que abran aquí tabernas se arruinarán. La lucha más difícil fue contra los bailes. Necesitó 25 años para erradicarlos. La táctica empleada fue convertir a las jóvenes para que, en vez de ir al baile, fueran a la iglesia a rezar. Para recordar a sus fieles lo malo del baile, colocó un letrero delante de la imagen de San Juan Bautista que decía, su cabeza fue el precio de un baile. Contrariedades. Pero hay que decir que no todo fue un campo de rosas. Era un santo y como tal era exigente, lo que no le gustaba a mucha gente, especialmente a los jóvenes. Y tuvo problemas graves con algunos feligreses que no aceptaban su modo de ser. En primer lugar algunos compañeros sacerdotes lo consideraban como un ignorante y hasta prohibían a sus fieles que fueran a confesarse con él. Incluso, cuando en 1822 se fundó la nueva diócesis la que pertenecía a Ars, lo acusaron ante el nuevo obispo, y pidieron que lo cambiara de lugar. El obispo mandó que investigara los cargos. Por otra parte, el año 1830 hubo un movimiento revolucionario en toda Francia. Algunos revolucionarios quisieron imponer de nuevo las ideas anticristianas de los primeros tiempos de la Revolución Francesa. Hubo desmanes contra iglesias y casas parroquiales. Muchos sacerdotes fueron expulsados de sus parroquias. Destrozaron objetos sagrados y cruces de lugares públicos. En Ars hubo siete jóvenes que quisieron imponer los bailes. Le escribieron al padre Vianney cartas insultantes, pegaron carteles injuriosos en su puerta, le gritaban palabras ofensivas por las noches bajo su ventana y hasta lo difamaron, diciendo que el niño que había nacido de una chica soltera, que vivía en una casa vecina a la casa parroquial, era suyo. Años más tarde dirá, pensaba que me echarían de arsapalos o que el señor obispo me quitaría la licencia de confesar o que acabaría mis días en la cárcel. Veo que no merecía esas gracias. Él se abandonó en las manos de Dios y, en esos momentos, iba a buscar consuelo ante el sagrario y decía que allí estaba postrado como un perrito a los pies de su amo. El demonio. Pero no solo fueron los hombres quienes le dieron disgustos y problemas, el diablo, con el permiso de Dios, no se quedó atrás. A veces le ponía tentaciones de desesperación y le decía, caerás al infierno. El diablo le llamaba come patatas, porque ese era casi su único alimento. Y él le llamaba al diablo el garras. Por las noches, el diablo lo molestaba con continuos ruidos para que no pudiera dormir. Su confesor, le preguntó qué hacía para defenderse y le contestó, me vuelvo a Dios, hago la señal de la cruz y digo algunas palabras de desprecio al demonio. Por lo demás he advertido que el estruendo es mucho mayor y los asaltos se multiplican, cuando al día siguiente ha de venir algún gran pecador. El diablo variaba los medios de ataque. No se contentaba con hacer ruidos y tocar las puertas para no dejarle descansar. A veces, se ocultaba debajo de la cama y hasta debajo de la cabecera y, durante toda la noche daba junto a su oído gritos agudos o gemidos lugubres o débiles suspiros que, en ocasiones, eran como los estertores de un enfermo en agonía. Un día de 1826, durante el jubileo fue invitado con otros sacerdotes a ayudar. La primera noche se quejaron varios compañeros de ruidos extraños que provenían de su cuarto. Él les dijo que no tuvieran miedo, que era el demonio. Ellos no le creyeron. Le dijeron, usted no. Come, no duerme y tiene pesadillas. Él no les respondió, pero a la noche siguiente se oyó un ruido como de un carro que hacía temblar el suelo. Parecía que la casa se venía abajo. Se levantaron todos y fueron corriendo a la habitación del padre Vianney. Lo encontraron acostado tranquilamente en su cama, que manos invisibles habían arrastrado hasta el centro de la habitación. Les dijo, es el demonio quien me ha arrastrado hasta aquí y ha causado todo el alboroto. No es nada, lo siento, pero es buena señal. Mañana caerá algún pez gordo es decir un, gran pecador. Al día siguiente, todos quedaron asombrados al ver al señor de Murs, noble caballero, que se fue a confesar con él, pues hacía mucho tiempo que estaba alejado de la iglesia. Su conversión causó una profunda impresión entre los habitantes del pueblo. Y los sacerdotes empezaron a tomar en serio al santo cura de Arsino creer que era un pobre soñador. Otro día el demonio le quemó su habitación. Era el día 23 o 24 de febrero de 1857. Estaba nuestro santo oyendo confesiones en la iglesia, donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento y le avisaron que salían llamas de su habitación. Él les dio la llave y les dijo, el garras no ha podido coger al pájaro y ha quemado la jaula. El padre Monnin, que fue inmediatamente a ver el fuego, dice que el fuego se detuvo ante la imagen de Santa Filomena que estaba sobre la cómoda y, a partir de ese lugar, trazó con precisión geométrica una línea directa de arriba abajo destruyendo cuanto había de la parte de acá de la reliquia y destruyéndolo de la parte de allá. El incendio se produjo sin causa aparente y así también se extinguió. Y fue prodigioso que no llegase al techo muy bajo, viejo y seco, que hubiera ardido como paja. El ángel y los santos. En su lucha contra Satanás y contra el mal no estaba solo. Su ángel de la guarda era su amigo inseparable. Ya hemos visto cómo al llegar a Arsín comendó al ángel de la guarda del pueblo. Él les hablaba en las catequesis del amigo, el ángel custodio. Decía, que alegría para el ángel de la guarda estar encargado de un alma pura. Nuestro ángel está siempre a nuestro lado con la pluma en la mano para escribir nuestras victorias. Qué feliz está el ángel cuando guía a un alma pura a la santa comunión. Igualmente amaba mucho a todos los santos y tenía algunos de su especial devoción como San Juan Bautista, San José, San Juan Evangelista, San Francisco de Regis, San Francisco San Luis Gonzaga, San Luis Rey de Francia, Santa Eufemia, Santa Reina, Santa Julia, Santa Clementina, Santa Coleta, San Estanislao, Santa Colombay, sobre todo, Santa Filomena. También era devoto de San Francisco de Asís. En 1850 fue aceptado como terciario franciscano. Igualmente, en 1846, fue recibido como miembro de la Tercera Orden de María. Le gustaba mucho tener reliquias y decía que las reliquias de los santos eran toda su riqueza. El padre Monning, que lo conoció y fue su primer biógrafo, dice, le gustaban mucho las imágenes, las cruces, los escapularios, los rosarios, las medallas, el agua bendita y, sobre todo, las reliquias de los santos. Su iglesia, la capilla de la Providencia y su habitación, estaban llenas de esto. Un día nos dijo con aire de satisfacción que tenía más de 500 reliquias. Santa Filomena. Su santa predilecta fue Santa Filomena, a quien construyó una capilla lateral. Cuando la gente venía a pedir oraciones para curarse, les decía que le hicieran una novena a Santa Filomena, así se evitaba que creyeran que él los sanaba. Pero cómo eran tantos los milagros que Dios hacía por medio de la santa un día tuvo que pedirle que no hiciera los milagros de curaciones en Ars, sino sólo los espirituales, y que las curaciones las hiciera al llegar los peregrinos a sus casas, para evitar tanto ruido. Y así se hizo en muchísimos casos. Su devoción y amor a Santa Filomena comenzó cuando le dieron una reliquia. De esta santa. Los restos de Santa Filomena habían sido descubiertos en 1802 en las catacumbas de Santa Priscila de Roma. Ante su tumba había tres ladrillos que tenían la inscripción. La paz contigo, Filomena. Los huesos, según las investigaciones, pertenecían a una joven de 14 grados 15 años, que parecía haber sido mártir por los símbolos de un ancla, una palma, tres flechas y una flor, que había en la tumba. En 1805 el padre Francesco de Lucía recibió estas reliquias que estaban guardadas en la custodia de las santas reliquias de Roma. Y empezó a promover su culto, que fue aprobado por el Papa Gregorio XVI. Se construyó un gran santuario y Dios ha obrado grandes milagros por intercesión de esta santa. Ahora bien, el conocimiento de su vida se debe a las revelaciones privadas de una religiosa que murió con fama de santa, llamada María Luisa de Jesús. Uno de los grandes milagros que Dios hizo por medio de esta santa fue la curación de Paulina fundadora de la obra de la propagación de la fe. Ella tenía en 1835 una enfermedad incurable y fue a visitar los restos de la santa a su santuario donde se curó milagrosamente. El mismo cura de Ars fue curado milagrosamente por su querida santita en 1843. Ya estaba desahuciado por los médicos, cuando se recuperó milagrosamente. El padre Monnin, que estaba presente, dice, mi alegría fue muy grande ante sus palabras, estoy curado. Me quedé convencido de que el santo cura había tenido una visión, ya que yo le había oído repetir muchas veces el nombre de su querida protectora, lo que me llevó a creer que Santa Filomena se le había aparecido. Hay testigos fidedignos de que ella se le apareció varias veces. El mismo le dijo un día a la varonesa mientras oraba, se me apareció radiante Santa Filomena. Había bajado del cielo bella y radiante de luz, envuelta en blanca nube, y me dijo dos veces, nada vale tanto como la salvación de las almas. El santo cura le tomó tanto cariño que según el padre Monnin, sus corazones cada día estaban más unidos hasta el punto que en los últimos años se sabe por reiteradas confidencias que había una relación directa e inmediata y una familiaridad continua. Era de su parte una continua invocación y de ella una asistencia sensible y una suerte de presencia real. Algunos cuestionan el nombre de Filomena, como que no sería el auténtico nombre correspondiente a los restos encontrados en las catacumbas de Santa Priscila, pero lo de menos es el nombre. Lo importante es saber que existió una jovencita, cuyos restos se encontraron, y a quien ahora llamamos todos. Filomena y que ha hecho muchos milagros para probar, no solo su existencia, sino también su santidad. Estos milagros siguen sucediendo en pleno siglo XXI. La Virgen María. En su lucha contra Satanás su mejor aliada, además del arcángel San Miguel, era la Virgen María, a quien amaba con todo su corazón. Catalina Lasagne asegura, yo le oí decir que había hecho dos votos a la Virgen Santísima y que nunca había fallado. Uno era celebrar todos los sábados la misa en honor de la Virgen o, si no podía, hacerla celebrar para estar bajo su protección. El otro era decir cierto número de veces cada día, bendita sea la Santísima y Purísima Concepción de la Virgen María. El 15 de agosto de 1836 hizo la consagración solemne de la parroquia a la Virgen. Mandó hacer un cuadro hermoso para perpetuar el acontecimiento. Ese cuadro estaba a la entrada de la capilla de la Virgen. Catalina Lasagne certifica, mandó hacer un corazón rojo que está todavía suspendido en la estatua de la Virgen con todos los nombres de los feligreses, escritos y colocados dentro del corazón de la Virgen. Yo me acuerdo con mucha alegría de ese día. El señor cura leyó desde el púlpito los nombres de los feligreses escritos y después los colocó en el corazón de la Virgen. El día 8 de diciembre de 1854, fecha de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen por el Papa Pío IX, fue para él una fiesta singular. Quiso que la iglesia estuviese adornada con los más bellos adornos. Hubo iluminación general por la tarde en la iglesia y en las casas. Se tocaron las campanas hasta el punto que llegó gente de las parroquias vecinas, pensando que había incendio. Y el mismo padre Vianney se paseó con su auxiliar por la tarde a la luz de las antorchas. Cuando la epidemia del cólera hizo estragos en Francia, mandó acuñar una medalla, representando a la Virgen en su Inmaculada Concepción con una flor de lisa cada lado y la inscripción en el reverso, o María, sin pecado concebida, presérvanos de la peste. Parece que la Virgen se le apareció muchas veces. El padre Renard, que lo conocía bien y era del pueblo de Ars, habla del caso de una persona que lo vio en la sacristía con una señora y se retiró para esperar hasta que saliera. Como tardaba mucho, tocó la puerta y, al ver que estaba solo, le preguntó dónde estaba la señora. Él respondió. ¿Usted la ha visto? Sí, pero viendo que tardaba en salir, he perdido la paciencia. No hable a nadie de esto. Esa señora no saldrá. Era la Virgen María. Qué feliz es usted de haberla podido ver. Amela mucho. El mismo padre Renard relata lo que le contó su propia madre. Un día fue a arreglar la habitación del santo cura y él hizo un gesto de desagrado. Ella le preguntó qué pasaba y él contestó. Oh, usted debería quitarse los zuecos para caminar por ahí, mostrándole dos baldosas. Y añadió, esta noche han venido a consolarme Jesús y María. El demonio casi me había matado. Y ellos han puesto sus sagrados pies ahí. La piadosa mujer se prosternó y besó las baldosas con respeto. Y él le rogó que no lo dijera a nadie, pero ella se lo contó a su hijo, padre Renard. Última enfermedad y muerte. El 29 de julio de 1859 se sintió indispuesto y tuvo que salir del confesionario a descansar. La fiebre le abrasaba. A las 11 dio el catecismo, pero no se le entendía nada. Estaba encorvado y se le notaba que estaba enfermo. Lo llevaron a su habitación y tuvo un pequeño desmayo por la escalera. Llamaron al médico y a su confesor, el padre Luis. La enfermedad hizo rápidos progresos. El día 2 de agosto el confesor le administró la unción de los enfermos, trayéndole la comunión de la iglesia en procesión, acompañado de 20 sacerdotes de los contornos. La gente oraba sin descanso en la iglesia por su salud, pidiéndole a Santa Filomena que lo sanara como en 1843. El día 3 llegó el obispo, avisado de que estaba muy grave. El padre Monnin, que estuvo presente a su muerte, dice, momentos antes de morir su respiración se hizo más lenta y débil. Leí las oraciones de la recomendación del alma. Le apliqué la Santa Cruz a sus labios y la besó. Al momento en que decía, al paraíso te lleven los ángeles y te introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén, sin agonía, sin lucha, sin temblores, su respiración se acabó y se durmió apaciblemente en el Señor. Eran las 2 de la mañana del 4 de agosto de 1859. En ese momento había una gran tempestad de truenos y relámpagos sobre Ars. Tocaron las campanas a muerto. Todos lloraban y de las parroquias vecinas también tocaron para unirse al duelo. El telégrafo llevó la noticia a todos los rincones de Francia y del mundo entero, y las multitudes se pusieron en marcha hacia Ars. A las 5 de la mañana, revestido de sotana, roquete y estola, su cuerpo fue expuesto en la sala de la planta baja a la vista de los fieles que pasaban ordenadamente con ayuda de los gendarmes. Su rostro aparecía tranquilo y sereno como si estuviera vivo. Las exequias tuvieron lugar el 6 de agosto. Asistieron unas 6.000 personas y 300 sacerdotes. El obispo pronunció la oración fúnebre y, después, celebró la Santa Misa. Su cuerpo fue depositado en la capilla de San Juan Bautista. Allí fue velado solamente por sus feligreses. El día 16 su cuerpo fue descendido a una fosa abierta en el centro de la iglesia. Sobre su tumba, cubierta con una lápida de mármol negro, estaban grabadas estas palabras, aquí yace Juan María Bautista Vianney, cura de Ars. Allí permanecieron sus restos hasta 1904. Proceso de canonización. En 1862 se comenzó el proceso del ordinario, recogiéndose los testimonios de 66 testigos. El proceso duró hasta 1865. En 1872 se comenzó el proceso apostólico que terminó en 1886, habiendo declarado 197 testigos. En 1904 se aceptaron los dos casos considerados como milagrosos en vista a su próxima beatificación. El 17 de junio de ese mismo año fue exhumado su cuerpo y se vio con sorpresa que sus miembros se conservaban íntegros. La piel ennegrecida y las carnes secas, pero enteras. El rostro un poco deteriorado. Y descubrieron su corazón, que estaba intacto. El 8 de enero de 1905 tuvo lugar la beatificación en la Basílica Vaticana por el Papa Pío X, que ese día lo nombró patrono de todos los sacerdotes de Francia con cura de almas. Su canonización la realizó el Papa Pío IX el 31 de mayo de 1925. En 1929 fue nombrado patrono de todos los párrocos. En la actual Basílica de Ars están íntimamente unidos los nombres de Santa Filomena y del cura de Ars. El cuerpo del santo se conserva intacto. Que la vida del santo cura nos estimule a todos en el camino de la santidad todos podemos y debemos ser santos, pues la santidad no es un privilegio sino un deber de todos.